Música Música Interáñanos Música Música Márquez tiene copa, tiene corre caminos. Sí, creo que es... jugar a todo, a todo o nada, ya no hay vuelta atrás. Sí, nos estamos pensando, y en lo personal, pues, tratar de ayudar a lo que vamos a hacer con nosotros. Ahora estoy muy contento, ya dos años se me han tratado de pensar mucho en más, pero siempre pensando en más y lograr más cosas para nosotros. ¿Aquí estás? ¿Se te va a gusto, la gente se vea? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se vea? ¿Qué es lo que se vea? Venga, si son importantes, no te den jueces. Por favor. Muchas gracias, don Díaz. Gracias.